El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 2 de octubre, celebramos a los santos ángeles custodio. Las Sagradas Escrituras demuestran que la palabra ángel se traduce como mensajero, un espíritu puro que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. Ya en el siglo II, el gran sabio Orígenes dijo, los cristianos creemos que cada uno hemos recibido de Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Y se basa en esta creencia siguiendo el Salmo 90, a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Y en aquella otra frase tan famosa de Jesús, cuiden de no escandalizar a ninguno de estos pequeños, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Judith, en las Sagradas Escrituras, al ser recibida como libertadora de Bertulia, exclama, el ángel del Señor me acompañó en el viaje de ida, en mi estadía y en el viaje de venida. En el Nuevo Testamento es tan viva la creencia de que cada uno tiene un ángel custodio, que cuando San Pedro, al ser sacado de la cárcel, llega a llamar a la puerta de la casa, donde estaban reunidos los discípulos de Jesús, ellos creen al principio, que no es pero en persona y exclaman, ¿será su ángel? Ya en el año 800 se celebra en Inglaterra una fiesta, a los ángeles de la guarda, y desde el año 1111 existe una oración muy famosa al ángel de la guarda, que dice así, Ángel del Señor, que por orden de su piadosa providencia eres mi guardián, custódiame en este día, ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos, que jamás ofenda a Dios, mi Señor. Amén. En el año 1608, el sumo pontífice extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodios y la colocó el 2 de octubre. Consejos de un santo San Bernardo, en el año 1010, hizo un sermón muy célebre acerca del ángel de la guarda, comentando estas tres frases, respetemos su presencia, agradezcámosle sus favores y confiemos en su ayuda. San Juan Bosco narra que el día de la fiesta del ángel de la guarda, 2 de octubre, recomendó a sus muchachos que en los momentos de peligro invocaran a su ángel custodio y que en la semana dos jóvenes obreros estaban en un andamio altísimo, alcanzando materiales, y de pronto se partió la tabla y se vinieron abajo. Uno de ellos recordó el consejo oído y exclamó, Ángel de mi guarda. Cayeron sin sentido. Fueron a recoger al 1 y lo encontraron muerto. Y cuando levantaron al 2 al que había invocado al ángel custodio, este recobró el sentido y subió corriendo la escalera del andamio, como si nada le hubiera pasado. Preguntando luego, exclamó, Cuando vi que me venía abajo, invoqué a mi ángel de la guarda. Y sentí como si me pusiera por debajo una sábana y me bajaran suavecito. Después ya no recuerdo nada más. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y en alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María.